Las críticas al alcalde de la B no han cesado desde el lanzamiento del libro Miguel Krasnov, prisionero por servir a Chile. La defensa del jefe comunal de Providencia al brigadier en retiro del ejército provocó el rechazo incluso de su sector político. A dos semanas de los incidentes ocurridos en el Club Providencia, Cristian la B aclara que no abandonará sus convicciones pese a los innumerables cuestionamientos. Muy tranquilo, muy convencido, con muchas ganas y con la fuerza de poder decir que en la vida uno tiene que hacer lo que sus valores y sus principios le indican al precio que sea. Algunos pensaron que el respaldo hacia el ex agente de la DINA condenó a más de 140 años de cárcel por casos de violaciones a los derechos humanos pondría en duda una nueva postulación al sillón municipal. Mi aspiración es a seguir siendo alcalde de Providencia y espero en la próxima elección sacar la primera mayoría de la región metropolitana. La B asegura que no quiere referirse más al tema. Dice que es normal que se generen tantas posturas frente a este tema. Sin embargo, opina que este puede ser el inicio del reconocimiento que muchos no han querido entregarle al ex brigadier en forma pública. Valesca Quinteros, CNN Chile.